Aquí no hay corredor humanitario, aquí no existe pasos humanitarios, eso es una apreciación del gobierno colombiano que viven constantemente en guerra. Estamos cumpliendo con lo que establece la constitución bolivariana, que establece atención al pueblo y bienestar al pueblo. ¿Qué hemos hecho? Desde la semana pasada que comenzó este operativo en la zona 2, continuamos con el paso escolar, cuando hay temas académicos, de niños venezolanos que estudian en Colombia y niños colombianos que estudian en Venezuela. El paso laboral cuando son ciudadanos colombianos que trabajan en Venezuela. No hay ningún venezolano que trabaje en Colombia, son colombianos que trabajan en Venezuela porque es donde tienen oportunidad de trabajar. También el paso médico, cuando hay un médico venezolano y odontólogo venezolano que van a operar a Colombia, no hemos encontrado al primer colombiano que opere en Venezuela. También ese paso médico es para un ciudadano que tenga un tratamiento médico en Colombia y Venezuela, lo va a tratar a través de la autoridad que está en cada municipio, se llama distritos sanitarios. Cada médico está encargado de eso, son distritos sanitarios que se van a encargar de eso. Gracias. 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 Gracias.